En una actividad realizada en la ciudad agropecuaria, Rafael Albuquerque citó los logros obtenidos durante los gobiernos cabezados por el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando nosotros llegamos al poder en el año 2004, nos encontramos una república dominicana desbastada económicamente. Por la crisis económica que se había producido en el año 2003, más de un millón y medio de dominicanos habían sido lanzados a la progresión. El Producto Interno Bruto no solamente dejó de crecer, sino que en el año 2003 decreció 0.3%. La inflación, es decir, los precios de los artículos básicos para la vida, se dispararon en un 94%. El tipo de cambio en relación del peso con el dólar se elevó a 140%, llegó casi a 57 pesos por un dólar. El costo de la ganancia familiar de los pobres se elevó a un 73% y la tasa de desempleo que en el año 2000 nosotros habíamos dejado en un 13% se disparó a un 19%. Por lo tanto, teníamos que reaccionar, teníamos que darle una respuesta para atinuar, por lo menos aligerar, la carga que estaba sufriendo el país y particularmente los pobres del año 2003. NTN Robinson Polanco